Ese filtro lo vamos a conectar a la televisión y vamos a jugar a alguno de nosotros. Yo conseguí el récord en ese juego. Ah, bueno. El récord no te da puntaje, porque cuando completás 10 historias se te corta. Entonces pasa eso. Pero vamos a ver quién es al que mejor le va. Voy a conectar el celular. Yo voy a participar, señal. ¿Cómo? Voy a participar, señal. No, no. Se va a duplicar la pantalla de mi celular. Uy, guarda. ¿Qué lo hacemos con el tuyo? No, 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 es por un sistema. Ah, te lo estaba conectando. Ah, sí. Puedo aplicar pantalla. Es por iDrap. Guarda quieto el WhatsApp. Sí, sí. ¿Estamos? A ver. A ver si está esto. A ver. Sí, está. Entra ahí. A Facebook tenés una notificación en Facebook. Entrá a WhatsApp. Voy a tener que entrar a Instagram porque es el Facebook. Guarda. Guarda. Ay, ay, ay. Dejámelo a mí. Ponelo en modo avión. No, ponelo. No sea botón, se va a fijar. Ponelo. Poné ahora, poné ahora. A ver los mensajes. Qué bárbaro. Ahí está, listo. Excelente. Qué gonca, qué gonca. Excelente. Ves que acá tengo los filtros yo. Sí. Ahí está Pato, mirá. Ve, mirá. Uy. Esperá. A ver, Genio, cómo le va con esto. ¿Cómo? Me veo bien, señal, eh. Sí. A ver, pará. Pará, pará, porque hay uno. Sí. Este es buenísimo. Mirá este, mirá este. A ver. No, no, me está. Ahí, 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 ahí. Ahí. Ahí, 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 ahí. Ay. Este es buenísimo. Es como mi abuela Esther comerá. A ver este, mirá. Ve que le tiran. Es buenísimo. Mirá. A ver, Lochó. Ah, pero pasa que la facial no la toma. Lo que es la tecnología de hoy, ¿no? Pestaña, Lochó. A ver. Está bien, está bien, está bien. Pero vamos a jugar a este que es el que tenemos que jugar, ahí está. Fijate, lo voy a mostrar para el que no sabe. Yo soy muy bueno, eh. A ver. Yo muevo el celular, no la cabeza. No sé si... Ah, no. Ah, no, rampa. Mirá. Mirá. Ahí va, eh. Ah, pero muevo el teléfono. No, pero puedo estar todo el día, eh. No, no, no vale. Yo muevo lo que quiero. No. No, no. Ahí, ahí, guarda. Guarda. Puedo estar todo el día, eh. Soy muy bueno. Mirá. ¿Esto hay 10 historias hoy? No, hoy no, justamente. No bravo el tiempo, quieto, ¿qué pasó? Pero fijate. O sea, que no viniste temprano porque te quedaste en tu cocina haciendo esto. Un 40. Perdiste. 40. Ahí vamos. Ahora, ¿revisite? Le voy a prestar. Usted, Francesca, va a jugar primera. Vamos. Sí. Le pido, por favor, tenga cuidado si no cierra la aplicación. No se vaya de ahí. Guarda. Lo que quieras. Está muy linda, Fran, hoy. A ver. Este es el jugo viral, eh. Va. Vamos. Bien. Muy bien la cabeza y el teléfono, ¿no? Guarda. Ahí, guarda. Arriba, abajo. Abajo, arriba. Bien, Francesca. Ah, mirá. Bien, mirá. Dejalo en pleno, sí. Dejalo en pleno, ahí se puede. Ahí va, mirá. El trabajo. Muy bien. Mirá, mirá, mirá. Ay, ya. Qué trabajo que te da esto, eh. Bien, Francesca. Esto lo juega en el jet en la mesa. 6 AM. Qué barro. Qué barro. Muy buena. Me apunta bien Sebas Soto del control. Si el juego es con la nariz, Bationi debería ser el Maradona de esto. Y así hasta que llegue Gossip. Gracias, eh. Seguí, vos seguí. Vos ya lo jugaste. Guarda. No, no mientas. Ay, ya. ¿En jet jugaste esto? Ah, pero tú se nos fue tan buena de noche. Estabas aburriendo. Qué jodón, ¿no? ¿Lo jugaste en jet el sábado? ¡Perdío! ¡Perdío! Subí todo eso ahora. 73. Me acabo de dar cuenta que este juego se me acaba de ocurrir al aire porque justamente a usted no se le ocurre que es el productor. Este juego es muy bueno con preguntas que sabemos todos. Podés estar mientras podés. Combinarlo. Ah, mirá. Muy bien. Pasame la pregunta que sabemos todos. ¡Qué, tío! Pasamelas. También hace malabares, no hay jodito con la pelota. ¿Cuánta hizo, Francesca? 73. Azul, va a jugar mientras responde las preguntas que sabemos todos. Pero, señor, ¿cuándo pierden? ¿Cuándo pierden en el juego o cuándo pierden la pregunta? Guada, te voy a pedir si le podés tener el micrófono, Azul. Ahí viene. ¿Las tenemos las preguntas? ¿Hay algunas? Perdón, esto se me ocurrió a mí al aire. No, no, no. Sí. Perfecto. Muy bien. Gana el que mayor cantidad de respuestas complete. Total, el tiempo lo determina hasta que perdés. Qué bueno, probando juegos conmigo. Dale. ¿Estamos? Que se la repudió, señor. Yo te diría que lo dejes en pleno, si se puede, me parece. Ok, perfecto. Ahí va. 3, 2, 1, va. ¿Cómo se llama el novio de la muñeca Barbie? Está perdió. Está perdió, está perdió. De vuelta. Va de vuelta, va de vuelta. Va de vuelta. Está probado. Va. Claro. Un éxito. ¿Cómo se le dice un día en el que el cielo está lleno de nubes? Dublado. Correcto. Está perdió. 5 hizo, guiando 5. A ver, Lotto, vení. A ver, me están tirando el juego abajo. Para mí está bien. A ver, Lotto. Está muy bien, ¿eh? Vamos, Lotto. Dejáme probar una. Se mueve. ¿Qué hace, Lotto? Listo, estoy. ¿Está Lotto? Avisame cuándo. 3, 2, 1, va. ¿Cómo se llama el transporte público que circula bajo tierra? Subte. Correcto. ¿Qué era de su lado? ¿Cómo se llama el dedo al que llamamos gordo? Pará, pará, pará. Perdió, pará, pará, pará. Ya perdió. Ahí tiene que ser. Permiso, 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 permiso. Juli, veníme, ¿me podés hacer preguntas a mí? Voy, dale, voy. Te voy a poner yo el juego. Ah. No me siguen a mí, pero no importa. Ténelo, por favor. Ahí está. Tomá. Vamos, ¿eh? Ahora me juego todo, ¿eh? Porque si me sale mal. Sí, tenés que mirarte. ¿Vamos? Vamos. Ya. Pará, pará, pará. Va. Vamos. ¿Cómo se llama el novio de la muñeca Barbie? ¿Quién? ¿Cómo se le dice un día en el que cielo está lleno de nubes? Nublado. ¿Qué instrumento musical se toca sentado y tiene teclas negras y blancas? Correcto. ¿Cuál es la provincia argentina que se encuentra más al sur? Tierra del Fuego. ¿Cómo se llama el transporte público que circula bajo tierra? Subte. ¿Cómo se dice rojo en inglés? Red. ¿A dónde tengo que ir si quiero sacar o depositar dinero? Al banco. ¿Qué banda musical formaron? ¿John Lennon y Paul McCartney? Los Beatles. ¿Cuál es el ingrediente principal de los lácteos? La leche. ¿Cuántas veces salió campeón del mundo el seleccionado argentino de fútbol? Dos, claro. ¿Cuántos días tiene un año bisiesto? 366. ¿Qué vitamina aporta el consumo de frutas cítricas? Vitamina C. ¿Cómo se llama? Comúnmente a los pelos de la cara del hombre. Barba. ¿En qué país de Europa los hombres usan polleri y tocan la gaita? En Escocia. ¿Qué color utilizan los toreros para llamar la atención de los toros? Rojo. ¿La cama tiene almohadas y el sillón? El sillón tiene almohadones. ¿Qué banda musical tiene como símbolo una boca sacando la lengua? Los Rolling Stones. ¿Cómo se llama el protagonista de Dragon Ball? Goku. ¿De quién es esposa la primera dama de un país? De presidente basta, muchachos. ¡Bien! ¡Aplausos! ¡Pues no se puede! ¡Impresionante! Vos lo movés el teléfono. No se mueve el teléfono. No se mueve el teléfono. Nada lo que tenga. No se puede. Está haciendo trampa. ¡Inocchio, quieto, por favor! ¿Qué pasó? Trampa, trampa. Lo va a jugar el productor. Vamos. Uy, guarda con la boca. Usted no puede tirar abajo un juego. Azul le tenés a... Tira abajo la cadena. Perfecto, eh. Perfecto. ¿Qué hacen? Tiempo ya. ¿Cuántos minutos hay en dos horas? 120. Correcto. ¿Con qué otro nombre se conoce a la goma de mascarilla? Ya perdió. ¿Qué malo puede ser? Es que es más difícil. ¿Pero muchachos? ¿Qué? Muchachos, pero muchachos. ¿Qué? Yo digo lo mismo antes de empezar todos los programas. ¿Y sí? Pero Nicolacho, Nicolacho. ¿Qué? Bueno. Le voy a dar una chance a usted que sea nuevo. Bueno. A ver. A ver. Roger Federer, dale. Pero yo lo tenés que hacer. ¿Cómo? Con la nariz. Yo ya lo hice yo. No, con la nariz no. Pero muchachos, déjense de joder. Para la botella es al conductor, atrevido. Entiendo. 3, 2, 1, va. ¿Cómo se llama la primera comida del día? Ah, qué sé. Ah, algún desayuno. Correcto. Ah, si querés recoger. ¿Qué significa el color verde del semáforo? ¿Qué podés pasar? Correcto. ¡Perdió! 12. ¿Cuánta contesté yo? ¿Cuánta hice? Agustina, te tengo fe. Vamos. Te tengo fe. Pero medio 10. Y si 9 contesté yo, pero muchachos... No es bueno, hace trampa. ¿Está mal lo que estoy pidiendo? Hay ganadores y hay perdedores. Y vos sos ganador, Mico. No, no, no. Vamos. Ah, vos. Igual por ahí me estoy dando la cabeza contra el país. Este juego no va, claramente. Tenés mercurio, retrógrado, por eso. 3, 2, 1, va. ¿Qué se ponen los buzos en los pies para nadar más rápido? Patas de rana. Correcto. ¿Cómo se nombra el conjunto de letras ordenadas que va de la A a la Z? Abecedario. Correcto. ¿Cuál es el nombre de pila del jugador de fútbol Tevez? Carlitos. Correcto. ¿Cuál es la verdura preferida de Bugs Bunny? Adiós. Bueno. Dico, jugamos piedra, melotijera, tatetía, algo así, si no. Uy, cerrame. ¡Opa! ¿Qué pasa?